Hoy te enseñaré a cómo hacer paletas de helado sin moldes. Después agregaré todas las galletas en un recipiente grande. El empaque lo reservaremos para más adelante y ahora con ayuda de un vaso vamos a triturar las galletas. Continuaremos rellenando los empaques con las galletas trituradas. En este punto pasaremos a agregar 300 mililitros de leche en un bol. También agregamos 200 gramos de crema de leche y por último 200 gramos de leche condensada. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Amigos ahora simplemente pasaremos a rellenar todos los envases con la crema que preparamos anteriormente. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje me encanta el helado para enviarte un saludo muy especial. Ya rellenados los envases le voy a colocar palitos de paleta en cada uno y lo llevaré a la nevera mínimo por dos horas o durante toda la noche. Ya pasado este tiempo en la nevera solo queda desmoldar los helados de Oreo de la siguiente manera como lo estoy haciendo. Este paso es muy sencillo y rápido. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Aquí tengo 200 gramos de chocolate para cobertura. Este lo llevaremos a derretir al microondas con intervalos de 30 segundos o puedes derretirlo a baño maría. También si prefieres puedes agregarle almendras o nueces trituradas. Aunque este paso es totalmente opcional puedes comer las paletas tal y como han quedado al principio. De todos modos quedan muy deliciosas y cremosas. Vamos a introducir las paletas en el chocolate derretido pero recuerda que este debe estar a temperatura ambiente porque si está caliente las paletas pueden derretirse y no queremos que eso pase. Amigos espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte. y nos vemos en la próxima receta.